Aplausos Lindo vernos todos reunidos, vecinos, amigos Gracias al municipio que nos da este hermoso lugar para que podamos reunirnos, cantar nuestra música y en honor a eso y a la ciudad que nos vio nacer uno de nuestros temas clásicos y que cantamos con más cariño es esta hermosa canción de Alberto Rodríguez Iriarte que lleva en tiempo de vals y se llama Quilmes Misura Quilmes Misura La rima era la plaza, el hueso y el boulevard la rama, la rotonda y atrás la inundación me dicen de tu vida, de tu aroma y tu voz de todo tu misterio, su curva y soledad en gran vía desplaza hacia la gran ciudad y en Santa Coloma, la burla y suena cayó la historia que ha marcado, la historia que ha marcado la historia que ha marcado, el hueso y el que habitó hay un Quilmes rezando frente a la catedral hoy te quiero cantar, volver a recorrer tu poesía de ayer caminando tus calles aún se puede escuchar caminando tus calles de recuerdos por esta teatona que estará recorriendo los carros del lechero según cuenta mi abuelo un gaucho del lugar Un tango de gorrito, la plaza San Martín Aquel viejo empedrado, la cerveza y el sol El barrio de la casilla de una se compartió Y la vieja estación, la del ferrocarril Por el pinto de tus sueños, reguera los cantos Amor a tu desesperación, ciudad de madrugada Jugadas al billar, y un pueblo sentinela De su gran tradición Ay, Quilmes, mi ciudad Hoy que quiero cantar, volver a recorrer Tu poesía de ayer Caminando tus calles aún, se puede escuchar El trote de recuerdo, por esta peatonal Y hasta la recorrieron, los carros de lechero Según cuenta mi abuelo, un caucho del lugar Y hasta la recorrieron, los carros de lechero Según cuenta mi abuelo, un caucho del lugar ¡Viva Quilmes!